¿No sabes cómo descomprimir archivos SIP? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo abrir archivos SIP en iPhone. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la App Store. Ahora vamos a descargar la aplicación que vas a ver en pantalla, la cual se llama Documents SIP. Listo, entonces vamos a buscarla, es esta Documents, Gestor de Archivos. Vamos a descargarla y ahora vamos a abrir. Tienes que permitir el acceso, por ejemplo, a todos los permisos. Tienes que dar un clic en sí a todo. Ahora te va a aparecer una pantalla tal cual. Entonces vamos a dirigirnos a los archivos y aquí, por ejemplo, vamos a suponer que cualquiera de estos documentos sea un archivo SIP. Solo es un ejemplo, tienes que seguir el mismo procedimiento. Yo por el momento no tengo uno, pero es lo mismo. Entonces vamos a dar un clic en donde dice Compartir y ahora vamos a dirigirnos a la opción denominada Más. Entonces aquí vamos a buscar la aplicación, es decir, Documents. Listo, entonces nos van a salir estas opciones y vamos a dar un clic en Convertir a PDF. En este caso sería para descomprimir, ¿no? Entonces vamos a dar un clic en Siguiente y listo. Entonces vas a utilizar la versión gratuita y eso sería básicamente todo. Si deseas también puedes hacerlo a través del navegador. Simplemente vas a poner Descomprimir Archivos SIP y también vas a hacerlo más rápido, ¿no? Eso sería todo. Eso sería todo. ¡Gracias!